I love to roll with the one Glam Nation Let's fucking rock Noche especial Lunes 27 desde la medianoche Te invitamos al after show de Ace Freddy Con el mejor tributo a Kiss de Sudamérica Kiss my ass Rock and roll toda la noche En la noche más rockera del país Glam Nation Décimo aniversario Lunes 27 Martes feriado En The Rock Sea Live Anticipadas por allaccess.com.ar Y en disquería Primal Screen